Música Ok gente, en el video de hoy vamos a estar hablando de cómo instalar el Body Savers en el body del modelo XMAX Uno de los pocos problemas que tiene el modelo Traxxas XMAX También lo tiene el E-Revo y lo tiene el Traxxas XMAX Es que son vehículos bien pesados y bien poderosos Entonces cuando tú los brincas, si no tienes cuidado y caes muy fuerte del lado del body Muchas veces los tornillos que aguantan el body y los soportes Tienden a atravesar el body de plástico y te rompen el body Así que una solución que Traxxas está utilizando para resolver ese problema Que ya la tienen incorporada de fábrica en el modelo MAX Pero no en el XMAX o en el Revo Es que ellos salieron con estas piezas Que son unos Body Savers Que son básicamente piezas de plástico Funcionan como washers Se ponen entre el body de plástico y el tornillo Para que entonces tú incrementes la área de superficie Y de esa manera evites que el tornillo atraviese el plástico La persona a la que yo le compré la XMAX Había hecho una modificación al body para evitar que eso sucediera Con washers Yo entiendo que funciona bastante bien Pero a mí en lo personal no me gusta tanto la manera como se ven los washers Así que por eso compré los Body Savers El costo de estos Body Savers es solamente 6 dólares Se ven mucho mejor que dejar los tornillos solos O ponerle washers como es este caso Así que vamos a proceder con la instalación La instalación es bastante sencilla Primero lo que vamos a hacer es que vamos a quitar los tornillos El kit también viene con tornillos Así que no voy a tener la necesidad de guardar estos tornillos El kit te viene con las instrucciones Las instrucciones básicamente lo que te dicen es Cual pieza va a donde En este caso vamos a empezar con la parte de atrás Todos los tornillos son igualmente largos Las formas de las piezas de plástico son las que son diferentes Estamos buscando el lado izquierdo y el lado derecho Las piezas de plástico como tal están marcadas Tienen por la parte de abajo el nombre que está marcado en el manual Así que eso ha sido bastante sencillo De esta manera Comenzamos entonces a colocar los tornillos Algo bien importante es que Se debe tratar de no poner demasiado torque en el tornillo Porque como el tornillo va entrando a un plástico Si le pones demasiado torque Cabe la posibilidad que haga cross threading del plástico Y lo dañe Ya esas dos de atrás se montaron Se ve bastante bien Vamos entonces a la parte de al frente Voy a quitar de dos en dos Para hacer más fácil el proceso Ya tenemos estas piezas ubicadas Como estamos teniendo por debajo Para asegurarnos que el tornillo alcance el soporte Que está debajo del duro Ok ya con eso terminamos la instalación Montamos los body savers en los seis lugares donde había que instalarlos Se ve mucho mejor que lo que tenía antes Que eran los washers cromados Y mucho mejor que como viene originalmente Que viene solamente con los tornillos Y como les digo Si no les ha pasado Y vienen este vehículo Eventualmente les va a suceder Que el vehículo en algún momento Se va a buscar igual el peso El tornillo va a atravesar A mi no me pasó con este vehículo Porque el dueño ya le había puesto Usos washers cromados Pero con el E-Revo Que es este que está acá atrás Me pasó Y también le tuve que montar estos Estos body savers Para asegurarme de que no me sucediera con otros tornillos El modelo Max de Traxas Ya viene con esos body savers de fábrica Pues porque ellos se dieron cuenta que era un problema Así que pues les recomiendo Grandemente Por solamente seis dólares en este caso Y el E-Revo Son ocho dólares lo que vale el kit Te asegura Que vas a poder Le extender la vida Al body Porque de lo contrario El tornillo puede crear un crack Que se puede propagar Y eventualmente Terminas teniendo que reemplazar el body Y pues es mucho más costoso Que las piezas de plástico Que lo que te valen son seis dólares Y ocho dólares Así que nada Esto era todo lo que tenía para el video de hoy Como siempre les recuerdo Si les gusta el contenido Les recomiendo que se suscriban Para que pues puedan seguir viendo Más contenido que voy a seguir posteando Y pues YouTube te notifique Cada vez que suba contenido nuevo Con eso los voy a dejar Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!